Empezamos por, así hablo Zaratustra, y un texto notable. Como introducción, el hombre es una cuerda tendida, fíjense que bien, y noten bien ahora la Dioniso aquí, pero ¿a dónde va este Dionisio desbocado? El hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre. Lo cual está bien dicho. Conrad Lorenz, no hace muchos años que dijo, los, hace cien años, los investigadores, los paleoantropólogos, buscaban el anillo entre el hombre y el mono, ¿verdad? ¿Te acuerdan? A ver si encontramos una excavación, el anillo entre el mono, animal, y el hombre que somos nosotros. Y Conrad Lorenz dice, ¿ya lo hemos encontrado? ¿El anillo entre el hombre y el mono somos nosotros? Son finos los alemanes pensando, ¿verdad? Somos nosotros, estamos entre el mono y el hombre. Esto lo dice exactamente Nietzsche. Un hombre es una cuerda tendida, es la idea del arco que vendrá después, entre la bestia y el superhombre. Este anillo somos nosotros. El hombre de hoy estamos entre el mono que dejamos atrás y el hombre que vamos a hacer, buena antropología, para adelante. Fíjense, un hombre tan dionisíaco como él, qué hermosa verdad ha dicho. Eso es verdad, ¿eh? Somos hombres que venimos del animal y caminamos al hombre. Este es el hombre, evidentemente. Claro, los hay que no caminan. Otra vez, los de la comedia siempre estarán con la ironía. Hay hombre que no camina, hay hombre que está en el animal establecido. Y unos pocos ya entreven, desde lejos, lo que será el superhombre. Bueno, partamos pues de esta base. El hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre. Una cuerda, fíjense el loco que va a venir ahora. Una cuerda sobre un abismo. Muchos caen, claro. Para bien o para mal. Un paso peligroso, una parada peligrosa, un retroceso peligroso, un temblar peligroso, y un peligroso estar de pie. Todo es peligroso, es la tensión. Está perfectamente definido, es un maestro, es un filólogo el que habla y se nota. Así que este hombre, pobre de él, está sobre una cuerda en un abismo, entre dos montañas, caminando a tientas, y viene del animal, se aleja un poco cada vez más, y allá arriba, en lontananza, está el hombre ideal al cual quiere llegar, el superhombre. Somos, por tanto, una cuerda tensa entre el hombre, el animal, la bestia, y el superhombre. Y este paso en el cual estamos puede volvernos locos, porque puede precipitarnos al abismo. Un paso peligroso, una parada peligrosa, un retroceso peligroso, un temblar peligroso. El retroceso es la tentación de ir para atrás, temblar es el deseo de ir para adelante, pero el abismo crece por ahí delante. Un temblar peligroso, y un peligroso estar de pie. O sea, que estar sobre la cuerda, ya puedes decir lo que haces. Si vas para atrás, peligro. Para adelante, peligro. Me quedo. Es que estar de pie es peligroso también. Ha descrito perfectamente al funámbulo. Ahí está el hombre de funámbulo. Hermosa, hermosa visión. Posiblemente no diremos ya esta mañana cosas más hermosas que esta pintura del hombre. Este es el hombre. Un ser con rasgos animales todavía, pero en cuya faz, en cuya cara, ya se ven luces del futuro. Pero todo eso es bueno ir al traste, con un traspiés sobre esta cuerda. Y el hombre se cae en la locura, se desespera. Pero está ahí el hombre. Tenso, él solo, sostenido por una cuerda que son las puertas elementales, Dionisos, él caminando hacia Apolo de una forma que no tiene marcha atrás, y que ir adelante es peligrosísimo, y que quedarse de pie puede coincidir con la caída. Lo más grande del hombre es que es un puente, no un fin en sí. Fíjense, eso lo sabíamos ya, por eso lo pasamos rápido. Lo más grande del hombre es que es un puente, no un fin en sí. No hemos llegado. Los que creen que han llegado pues son elementales otra vez. El hombre no ha llegado, no hemos llegado. Lo más grande del hombre es que es un puente, no un fin en sí. Lo que debemos amar en el hombre hay que amar. Sí, sí, sí. Aunque sea dionisíaco y aunque el amor sea una secreción fisiológica o un estado fisiológico, lo que hay que amar en el hombre es un tránsito. ¿Se dan cuenta? Lo que hay que amar en el hombre es que esté de paso. El hombre que camina, que va caminando, que pasa, ese hay que amar. Yo amo a aquellos que no saben vivir más que para desaparecer. Fíjense qué maravilla. Ahora viene una declaración de amor porque son doce o trece. Yo amo, yo amo. Es libre. Y es importante porque es bonito. O sea que ahora pasa enseguida lo dionisíaco para hacernos ver qué es amar y qué es lo que hay que amar en el hombre. Lo fundamental del amor. Hace una declaración de amor que no leeré pero que vale la pena porque realmente es un decálogo del hombre elemental que camina hacia un final. Empiezo con el primero. Yo amo a aquellos que no saben vivir más que para desaparecer porque esos son los que llegan al otro lado. Es bonito, ¿verdad? Es maravilloso. Hay que amar al hombre que pasa y desaparece porque ese se va para el otro lado que es lo que hay que hacer. Los hombres que están aquí y se quedan esto no hay que amarlos. Esto no va de ninguna parte. No son anillo de nada. No son puente. Están parados y el hombre es un puente. Yo amo a los grandes despreciadores. A los que desprecian la situación actual. No la quieren porque son los grandes vencedores. Y así sigue diciendo a quien ama él. Sugiero que este trozo del Zaratustra se lea porque es bonito. Pero yo voy a otros textos que ya definen mucho más qué es el hombre. Yo predico, ven el futuro, predico, en latín es predicar, es predícere, predecir. Yo predico al superhombre. Por tanto, Nietzsche supone que él es uno de estos que él ama. Yo amo al hombre que viene y pasa. Yo amo al hombre que se despide. Al hombre que no está nunca en el mismo sitio. Y él lo es. O quiere serlo. Y por tanto, yo predico al superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. Fíjense que bien. Ya lo sabíamos. Pero hay que decirlo otra vez. Porque no lo creemos. Estamos predicando siempre al mismo hombre. Y los gobiernos de la tierra, me voy a hartar contra los gobiernos porque es lo que toca con Nietzsche. Los gobiernos de la tierra se empeñan por eso sobreviven en dar siempre de comer al mismo animal en el mismo pesebre. Esta es la misión de los gobiernos de la tierra. La cumplen muy bien. La cumplen muy bien. Progresar, ir adelante, contradecir. No lo toleran los gobiernos porque son débiles. Entonces, el hombre que de verdad es hombre va hacia el futuro. Es una tensión hacia el futuro. Yo predico al superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. Y por tanto, cuando nos gobiernen bien, nos cogerán de la brida si somos animales y tirarán de nosotros hacia el futuro. Dar de comer siempre al mismo animal en el mismo pesebre, que es lo que hace cualquier gobierno eclesiástico o civil que sea, es una traición al hombre. Por tanto, yo predico que los gobiernos de la tierra han de ser superados y aniquilados. Es de Nietzsche la expresión. Vosotros, fíjense qué interpelación, que habéis hecho para superar al hombre, que cada uno lo tome como un desafío. Yo predico al superhombre. El hombre es algo que ha de ser superado. Y vosotros, ¿qué habéis hecho para superar al hombre? Todos los seres, hasta hoy, han producido algo superior a ellos. Esto es la evolución. Él conocía Darwin. O sea, todos los seres, hasta hoy, han producido siempre algo superior a ellos. ¿Se acuerdan de la evolución que tenemos explicada? Cada estadio de la evolución es una superación. Los animales, y antes los minerales, los vegetales, han producido siempre una escala superior. Todos los seres, hasta hoy, han producido algo superior a ellos. Y vosotros queréis ser el reflujo de esta marea, prefiriendo volver a la animalidad que vencer al hombre. Es tremendamente útil y oportuno recordar estos textos que son mejores que de un santo padre. Toda la creación siempre ha producido algo mejor que ella. Vosotros, los hombres, sois, habla Zaratustra, a los hombres. Vosotros queréis ser el reflujo de esta marea, prefiriendo volver a la animalidad que vencer al hombre. ¿Qué es el mono para el hombre? ¿Un motivo de risa o una dolorosa vergüenza como nuestro padre nos llena de vergüenza? Pues eso mismo debe ser el hombre para el superhombre. Lo dijimos el año pasado, ¿se acuerdan? El hombre dentro de cien años estará tan lejos del hombre que somos como nosotros del mono. Si ahora un mono o un neandertal que apareciera por aquí nos avergonzaría y es nuestro abuelo. Nosotros si apareciéramos dentro de cien años si ha corrido la humanidad como toca vuestros nietos se avergonzarían de tenernos al lado. Ya se avergüenzan ahora a veces. Hay tanta carroza suelta que los pobres no saben se avergüenzan. Bueno, pues eso está diciendo Nietzsche y es verdad, esta es la gloria de la humanidad. Vosotros queréis siempre que las cosas sean las mismas, el mismo animal comiendo el mismo pesebre siempre. Esto no es del hombre. Vosotros ¿qué habéis hecho? ¿Qué es el mono para el hombre? ¿Un motivo de risa o de vergüenza? Pues eso mismo debe ser el hombre para el superhombre. ¿Un motivo de risa o de vergüenza afrentosa? ¿Habéis recorrido el camino que va desde el gusano al hombre? Ahora aparecen los gusanos. Virme que dice él. Ahora aparecen los gusanos. ¿Habéis recorrido el camino que va desde el gusano al hombre? Pero todavía hay en vosotros mucho de gusano. Son temas para predicación magníficos. El éxito está asegurado. Está perfectamente retratado el hombre y el impulso del hombre. En otro tiempo fuisteis monos. Ahora es el hombre más mono que cualquier mono. Lo cual también es verdad. Tiene la manía de los monos porque ya saben que en el siglo pasado después de Darwin todo el mundo hablaba de los monos. Ya sabemos que el mono es un pariente pero no un antecesor. Pero él se lo creía y además le va muy bien la figura. En otro tiempo fuisteis monos. Ahora es el hombre el más mono de todos los monos. Es más mono que cualquier mono. Y el más sabio de todos vosotros no es más que un ser híbrido de planta y de fantasma. ¿Acaso yo os dije que os transformaseis en plantas o en fantasmas? Escuchad y os diré lo que es el superhombre. Yo os conjuro a que permanezcáis fieles ahora ya tendríamos que saber lo que viene ¿verdad? Habla ya al final Zaratustra ante los hombres que tiene delante. Venís del mono muchos empeñáis en quedaros monos ya os arreglaréis pero los que queréis caminar seguidme adelante hacia el superhombre porque el superhombre dista del hombre más que el hombre del mono. Os conjuro a que permanezcáis fieles si queréis ser superhombres ¿a qué habéis de ser fieles? fíjense en el principio las fuerzas vitales no las estranguléis en vosotros os conjuro a que permanezcáis fieles al sentido de la tierra la tierra está agitada por convulsiones de puertas que la empucan fíjate los terremotos por ejemplo las inundaciones bueno pues sé fiel a estas incontrolables inmensas millonarias fuerzas de la tierra tú estás sembrado en la tierra el hombre que quiere ser superhombre ha de ser fiel a la tierra que tiene bajo los pies lo cual es verdad os conjuro a que permanezcáis fieles al sentido de la tierra y no prestéis fe a los que os hablan de esperanzas ultraterrenas esto son evasiones esto lo conocemos ya es Feuerbach no creas que cuando te dicen que seas fiel a la tierra y tiran de ti te vayan a decir tiran de ti hacia lo infinito no 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 tú has de ser fiel a la tierra a las fuerzas elementales pero no creas a los que te predican fuerzas ultraterrenas que no existen destino del hombre más allá del hombre no lo hay el hombre es el destino del hombre por esto el futuro del hombre no es un ángel ni Dios el futuro del hombre es el superhombre el hombre cada vez más hombre fuerza de dominio que hemos visto antes no prestéis fe a los que hablan de esperanzas ultraterrenas habla contra el clero lo veremos en la segunda parte siempre habla contra el clero la mejor forma de no ser hombre jamás es escuchar al clero es otra forma de las formas de gobernar el clero siempre da de comer al mismo animal en el mismo pesebre o sea tú vas con un clérigo es que comes en su pesebre y eres el mismo animal siempre tú verás si no quieres ser siempre el mismo animal aléjate del clérigo porque estos prometen dimensiones ultraterrenas que no existen entonces te están engañando son destiladores de veneno conscientes o inconscientes que también los hay son el clero despreciadores de la tierra moribundos y envenenados para quienes la tierra es fatigosa por eso quieren morirse lo cual es un retrato que no deberíamos perder de vista tampoco es verdad así que termino esta primera parte con la última advertencia de Zaratustra el hombre que está poseído por debajo con fuerzas incontrolables que vienen que son comunes con lo material pero que él es desde estas puertas un puente tendido hacia un futuro que es humano super hombre este hombre logrará este futuro en cuanto cada vez se aleje más de las puertas utilizará estas puertas para alejarse caminar sobre el puente o la cuerda que hemos visto antes hacia el super hombre pero cuidado que cuando este hombre recoge las puertas y es fiel a la tierra hay por ahí delante unos predicadores que le dicen y ahora partes de la tierra a la cual eres fiel hacia un futuro que está más allá de ti mismo esto no los escuches estos son alienantes envenenadores dice él el otro día hablábamos del opio ¿verdad? estos son son envenenadores alienantes destiladores de veneno conscientes o inconscientes son despreciadores de la tierra y claro como desprecian la tierra no tocan tierra y se mueren moribundos y envenenados para quienes la tierra es fatigosa y predican el desprecio de la tierra la estética monástica por ejemplo por esto quieren morirse en otro tiempo los crímenes ahora entramos en el otro punto que lo dejamos para la segunda parte pero esto engancha el superhombre con la divinidad en otro tiempo los crímenes contra Dios eran los más grandes crímenes pero Dios ha muerto y con él han desaparecido estos delitos no hay delitos contra Dios ahora el crimen más terrible es el crimen contra la tierra y poner por encima del sentido la tierra las entrañas de lo inconocible que es lo que predican los clérigos en otro tiempo el alma miraba al cuerpo con desprecio y ese desprecio era virtud ya lo he dicho antes quería verle demacrado horrible muerto de hambre así creía poder el alma emanciparse de él y de la tierra pero hablame vosotros hermanos ahora ya no hace falta más así que el hombre es el destino de sí mismo y que tiene unos peligros y es volver atrás hacerse animal otra vez o que alguien le predique que el futuro que busca está más allá de sí mismo lo cual también es una evasión de sí mismo hay que huir de estas predicaciones caminar sobre la cuerda floja sobre el abismo alejarse de lo animal que hemos sido y acercarse al hombre trascendental super hombre no Dios el hombre que queremos ser esto veremos ahora el super hombre que hemos delimitado como puede llegar a ser Dios hablaremos de la moral de señores y moral de esclavos el ateísmo Dios ha muerto ya lo han oído ahora en Zaratustra y luego la voluntad de poder que ya he explicado resumirá todo esto y luego la voluntad de poder